Si vas a grabar un vídeo en la playa, siempre con cabeza. No hagas estupideces. Las estupideces solo para los profesionales. Año nuevo, vida nueva y chapuzón nuevo. La idea es meternos un chapuzón de la Virgen y... Y nada, hacernos un par de fotos guapas. Meterte tú el chapuzón. Bueno, sí, pero no. Vale, la playa está aquí atrás. Vale, 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 vale. ¿Sabéis esto? ¿Eh? Nunca. Me cago en mi vida, chav. A ver, solecito. Me cago en mi vida, chav. En principio... Pero si hay que no le darás a un oleaje que flipos. Venga, vamos. Así, muchas piedras aquí en la playa. Para un paseo. Bueno. Pues aquí en la playa. Y nada, pues nada, una manera guapa para empezar el año, meterme un chapuzón, ¿vale? Y nada, como sé que es una cosa que no me va a gustar y... Y todo lo demás. Es más, estoy andando en el agua. El agua está fría, fría de cojones. Y es en la parte de humedad de la playa aún, porque esta parte está húmeda, está bajando la marea. Y creo que está bajando la marea. No soy un experto en mares, pero creo que está bajando la marea. Y nada, mi intención va a ser pegarme un chapuzón. ¿Por qué me voy a pegar un chapuzón? Porque bueno, así de paso empezamos bien el año, con una sensación nueva. Y nada, y me pondré un objetivo en plan, todo el año... No sé cómo decirlo. Todos los años, toda la gente se marca un objetivo en plan... Este año voy a dejar de fumar, este año voy a probar todas, este año... No sé, cosas así, ¿sabes? Pues no, bueno, yo me voy a marcar un objetivo para que el próximo año no venga al mar. O sea, ¿no? No, me marco un objetivo y si lo cumplo el próximo año vengo al mar y si no lo cumplo, pues no vengo. No sé, no sé cómo decirlo. Un objetivo en plan, como el que dice... Dice, pues si... No sé, si gana mi equipo, pues me rapo la cabeza. O sea, pues el que hace esas cosas y todo lo demás, está en el equipo y al final se rapo la cabeza. Y bueno, pues bueno, pues yo vamos a ponernos un objetivo, ¿vale? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? Este año, ¿qué te pareció todo? Muy bien. Muy bien. Sí. Yo nada, estaba hablando antes del vídeo, que estás todo ahí mirando el agua y tal, que bueno, me marco un objetivo. Como el que dice, si ganamos la liga, me corto el pelo o me tiño el pelo. Pues yo me marco un objetivo. Si el próximo año hago tal cosa o llego tal cosa en algo, vuelvo a meterme en el mar. Bueno, si hago tal cosa, me vuelvo a meter en el mar. ¿Te parece bien o mal? Bien. ¿Bien? Todo muy bien, sí. ¿Te da muy bien? Sí. ¿Te da muy bonito? ¿Te da muy perfecto? Sí. Por lo que le digo a durar muy poco, pero bueno, es que... O nada, algo entretenido que os paso. Venga, ahora, ¿qué podemos poner de objetivo para este año? Objetivo mío, porque como tú notas sobre el agua... Llegará a pesar 95 o 100 kilos, sí. Vale, nada, eso sí, lo veo, pero eso es para otra cosa. Vamos a hacer enfocado en el tema YouTube, ¿vale? Enfocado en el tema YouTube. ¿Qué tal eres? ¿Qué? ¿Mil? ¿O un poco más? ¿Diez mil? ¿Diez mil? ¿Diez mil? Sí, 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 me marco mucho. Es un año entero, ¿eh? Ya puedes subir muchos vídeos, ¿eh? Está bueno. Y buenos. Y bueno. Me pasa un montón de frío en el agua, pero bueno. Pero... ¿Y esa camiseta? Ah, esta es del partido... Del partido en Éfico, que hubo el sábado en Cangas. Y nada, estuve ahí Alberto, mi colega. El otro, y más gente, vino a votar conmigo. No sé si hubiera lo pillado algún vídeo, pero bueno. Y me dieron una camiseta de recuerdo y nada. Yo no lo jugué, ¿eh? Yo estuve ahí, me dieron una camiseta y bueno. Como me quedo a juego con los pantalones, pues me lo puse. Que son de piñas, ¿eh? Son piñas, son piñas. Para que veáis. Son piñas, un nudo outfit, ¿eh? Yo el gorro, el gorro no me lo quito. El gorro no me lo quito. Pues nada, ahora me meto al agua. ¿Tú crees que podré meterme al agua? Sí. Lo que pasa es que el día siguiente, mañana vas a estar, que no te vas a levantar. Yo mañana me levanto. No. No, 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 no. No. No, no, no. Claro que mañana me levanto. No lo pienses, tú entra. No lo he pensado bien, ¿eh? No, no, no lo he pensado bien. Porque el coche está allá tan al pol culo. Eh, mira, a lo mejor solo tenéis los valientes al agua. Los perros, sí, los perros no tienen miedo. Están ahí unos con los perros que la voy a correr. Si, un valiente y métete. ¿Entero? No, claro. ¿Qué ciencia tienes si no...? Estoy repetiendo, vamos a borrar el día. Vamos a borrar el día. Vamos a borrar el día. ¡Ánimo! ¡Qué horroría, pero está llenado de piedras! Es que yo iba a decir antes de nada. Eh, está helada. Está helada. Está helada, pero de cojones, tío. Es que es uno de enero, tío. En Asturias, en el mar Cantárico. Es que... No te lo pienses y métete. Muy bien, muy bien. Vale, me voy a tirar, sí, me voy a tirar. Vale. Estoy solo metiendo los pies para acostumbrarme. Pero voy a deciros una cosa. Es que no siento ni los dedos del pie, eh. Es que no lo siento, Arba. No lo siento. Me está todo lleno de piedras, pero no siento nada. Es como que no tengo pies. Ahora mismo no tengo pies. Esto es una locura, Arba. No sé si me estoy arrepentiendo. Esta vez todos diciéndome que no viniese, pero al final... Me siento los dedos del pie. Me estoy arrepentiendo, ahora me estoy arrepentiendo, ¿no? Llevamos un minuto veinticito... Veinticinco y solo te has mojado los pies. Un minuto y medio y solo te has mojado los pies. Eres un cagón. No estoy un cagón, ¿vale? Sí, eres un cagón. No estoy un cagón, no estoy un cagón. Métete. Estoy calentando los pies. ¿Todo bien, tarro un poco los pies y entro? Cuanto más los pies es peor. ¿Qué hago? ¿Me tiro al agua ahí, aunque haya poco y a tarro un poco los? Sí. No te ayuda. No te... Hay toalla. No trajimos la toalla, pero hay toalla. No trajimos la toalla. No trajimos la toalla. No trajimos la toalla. Ahí, ahí, muy bien, muy bien Me valió, me valió para todo el año ¿Algo que decir? Está rica el agua Está caliente, tírate ahora Está caliente el agua Como dato Es que frío hace Está bien, está bien Arriba estoy bastante bien, pero lo que tengo frío son los fríos No tengo frío, ¿ves? No tengo frío ni para atrás Lo que sí Como dato curioso Me cuesta respirar, pero no es por el frío Es por la emoción Nada, el cuadro curioso Es que esta fue mi primera playa A todo esto, ya que estamos al lado Esta anterior fue mi primera playa A la que yo de bebé pisé los pies y demás Muy guapa Por cierto, gordo me ha malísimo fatal, ¿eh? Empezamos un baño, nuevas metas Tirarme más al agua y tirarme menos al bus del libre Campeones Ahora que hago No sé, no sé, no sé No sé Vámonos Ya Bueno, chavales Empezaré el año con ganas No como yo He empezado con muchas ganas Y es pasarse Es más, ahora Tranquilamente me podría pasar un mes tranquilo en casa Y nada Un año bueno de ser a todo el mundo Que empiece con buenas ganas Y... Está subiendo la marea Que flipas ahora Ya lo sé Me he confundido antes Estás subiendo la marea, ¿eh? Pero no sé por qué está subiendo todo Pero bueno Eh... Coger el año con ganas Este vídeo... Me estoy congelando Ahora, seguimos hablando en el coche Por la coña Me estoy congelando Estás a tope Ahora Estoy a tope Flipaschada Para ir a correr 10 kilómetros, ¿eh? Sí, 10 kilómetros de nada Me siento como... Como si tuviese en la boca Como 100 caramelos de eucalipto Y haya venido ahora mismo Mayweather Me hubiese metido un crunch ahí en todo No sé si estoy diciéndolo bien Pero me hubiese metido un puñetazo en el estómago Y lo hubiese tirado todo Me duele El estómago Me duele los pulmones Y tengo un frescor en la cara y en la boca Que... Dios mío, chaval No, no, no Chavales, eh... Si los huecos lo hacen y les es sano En teoría esto es sano Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno, ¿no? Esto es bueno Estamos ya realizando Ya estamos para marchar a casa Despedir el vídeo y demás ¿No? Sí Pues nada, chicos Este es mi objetivo para este año En el tema YouTube En el tema personal ya lo... Pues no sé A lo mejor es una foto Y diré las temas personales Que quiero hacer este año Y mejorar de mí Pero el tema de YouTube En este... El objetivo que tengo para este año Es llegar a los 10.000 suscriptores Y bueno Pues si llego El próximo año vuelvo Vuelvo aquí a la playa Y lo hago Y... Y lo hacemos bien Bueno, lo hacemos bien Así es Bueno, le traigo a un invitado sorpresa Y le tiramos No sé Si os gusta darle like Suscribiros Aconseja este vídeo a tu madre A tu padre A tu perro Al vecino Si tu madre te dice Oye hijo Ponme la contraseña wifi Coges el móvil Y de paso te suscribes a mi canal Esas cosas Tenéis que hacer por mí No pido nada más No os pido dinero Solo amor al canal Y nada Eso Que empecéis bien el año nuevo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!